Hola de nuevo familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más al canal y a un nuevo vlog que sinceramente no tengo así nada importante que contaros, pero bueno me quería pasar por aquí y contaros un poco ya que he estado varios días sin subir vídeos y bueno la razón por la que he estado sin subir vídeos es porque tuvimos que salir fuera de aquí y no a donde mi madre vive porque bueno han abierto un negocio, ya sabéis que os estuve contando en uno de los últimos vlogs que mi madre se llevó a mi abuela para allá y bueno pues he tenido que estar ahí ayudándole los primeros días y nada ya estamos en casa, ya estamos otra vez aquí y bueno pues eso que allí no podía subir vídeos porque yo los vídeos no suelo tenerlos preparados, para que os voy a engañar no suelo prepararme los vídeos y subirlos sino que conforme voy viendo que quiero enseñaros algo o lo enseño y ya está así que no tenía ningún vídeo preparado, tampoco tenía el ordenador, ni tiempo para grabaros allí, nada así que ese ha sido el principal motivo por el que no habéis tenido vídeos y nada deciros que todo está genial, que por fin ya noto las patas de Aarón, que sensación tan preciosa, tan maravillosa el Lumi antes se lo decía, le decía ponme la mano y él no las notaba, yo si lo notaba por dentro y ahora ya él también pone la mano y también las nota, antes era solo por la noche, ahora ya da igual por la tarde, por la noche, por la mañana, ya se mueve mucho más y estoy súper contenta porque no se te da una sensación de que sabes que está bien, que sabes que está ahí, que me encanta por cierto mirad el colgante que me ha regalado hoy el Lumi, a ver si lo podéis ver un corazoncito con la A y la cadena esta de plata, es súper bonito detalles que tiene mi chico, que bueno iba a decir por el día de los enamorados pero en realidad no, porque nosotros por el día de los enamorados no sabemos regalar en plan por ese día o sea, algo que nos apetezca o hacernos un detalle de escribirnos algo o de prepararnos alguna comida o lo que sea pero eso de comprar porque sea ese día, no, así que no tuvimos regalos de San Valentín ninguno de los dos y él hoy me ha querido regalar esto y yo pues encantado, me gusta mucho y aquí con la A de Aarón y el corazón es súper bonito y esta tarde no creo que hagamos nada, nada fuera de lo normal y vamos a ir a comprar, no sé si iremos ahora le preguntaré al Lumi porque está el día feo, ha llovió un poco, no sé si va a seguir lloviendo o no está nublade, está así el cielo negro, no sé si seguirá lloviendo o no y no sé si al final iremos a comprar o lo dejaremos para el lunes porque de momento para hacer cena para hoy y para comer mañana y cenar, tenemos bueno, me faltan algunas cosas pero bueno que puedo esperarme al lunes para ir a comprar bueno también vamos, creo que vamos a hacer, se lo voy a preguntar si le apetecen o no porque a mí no me hace mucha gracia yo os la hago la gopa eh, el postre, no es postre, es como, como se dice, no es postre, es una receta dulce las típicas flores estas de, pues son de, no sé, una masa y son con forma de flor y van como rebozadas en azúcar y canela que tienen una pinta increíble, lo que pasa que yo no soy muy de azúcar y canela, yo la canela no soy muy pero bueno que si la hago, obviamente las probaré, no me voy a quedar con la cana y es que llevábamos buscando el molde un montón de tiempo, por lo menos un mes, que hemos estado viendo aquí al mercado a ver si lo veíamos en el mercado, lo busqué por Amazon, pero no me fiaba porque es una receta que solían hacer las abuelas y supuestamente el molde con el que se hace tiene que ser de un material bueno porque luego dicen que se osida y que ya no vale y las personas mayores que han hecho esto hace ya muchos años, tienen los moldes 20 y 30 años y están los moldes para verlos bueno, vamos a ver, como ha dicho la Vanessa, que si hacemos unas flores pero por ti que eres el que estás pensado con las flores, eso yo nunca la he probado pues vamos a hacerlas, vamos, voy a enseñaros lo que hace falta leche, cacao, avellanas y azúcar no, si hace falta leche, harina yo voy a echar solo solo un vaso de leche 25 mililitros de aso de leche un huevo un huevo y la harina un poco a ojo luego azúcar y canela para rebosarla un poco por encima se le echan y también hay gente que le echan y nosotros no la vamos a echar porque no tenemos y también raspadura de naranja pero también tampoco tenemos no hemos estado sin naranja, que esto cuando lo ve a mis padres a lo mejor me pega porque con la de naranja que tiene y siempre decimos, no, que nos quede saltar pues mira, pues hoy nos hace falta una y se nos ha gastado pues bueno, no pasa nada vamos a empezar a hacerla y ya veis ya veis como se hace esto es muy fácil, es muy sencillo bueno, aquí el que ha estado viendo como se hace esto es tú así que un huevo, eso sí lo sé un huevo vamos a ver como sale es la primera vez que la hacemos así que no sé si será fácil o no no, pues ya empezamos más a tope, ¿no? sí con bastante aceite para que el molde llegue bien y desde que estás preparando la masa hay que meter el molde para que se caliente, ¿no? con el aceite sí venga, el vaso de harina o sea, perdón, el vaso de leche la harina me va a echar la harina mirad, esa es la textura que tiene que llevar más a mano así como 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 las natillas ni líquida ni muy espesa de todas formas ahora cuando la echemos veremos si es así o si le ha faltado un poco de harina vale yo digo que le falta un poquito el aceite pero bueno la Vanessa que es muy paciente va a probar ella a ver la primera seguramente se quede más pegada bueno voy a ello, Kari voy a ello, Kari ¿qué es? ¿qué es esto? no se ha quedado pegado pero ahora te necesito para darle una vuelta que se me quema, Kari yo te he dejado otra vez aquí, ¿no? sí no puedo toma, mi primera flor pero yo creo que ya la has bajado mucho el fuego, ¿no? no sé va a ser un poco chuchurrío eso es normal ¿y tú y esto? sí no, son segundos, ¿no? sí moja lo menos si ves que te da ya la he hecho rara ya la he hecho rara me falta sartén claro cuando grabáis hay que compro la sorpresa que es muy grande tiene buena pinta aquí tenemos la Vanessa que sigue haciendo está muy buena no la voy a probar nunca pero está muy buena ¿a que sí? tiene rato esto es para merendar y para cosillas de esas porque está muy bien se queda crujiente ese ahí claro esto está buenísimo pero rica además es que hay cosas no os vamos a enseñar que estén malas ahora que también esto es para no abusar no, todo lo que le enseñamos para no abusar todo lo que nosotros enseñamos es comida gorda para hacer esas cosas una vez al mes o por ahí pero mira mira es que se quedan se quedan bien la Vanessa está haciendo y comiendo y hacen la cata ¿qué? un brujen están buenísimas eso está muy bueno la verdad que está muy bueno a mí me encanta y la Vanessa que no la había probado nunca también 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 dice que al arón le gusta mucho pues eso eso no tiene más misterio os animo que lo hagáis y por nada pues si lo hacéis de otra manera o algo aparte de echarle el anillo y cáscara de naranja y todo eso pues si lo hacéis de otra manera está decídnoslo y vamos probando cositas si todo sea por comer compartir recetas claro y por comer mejor por comer cosas más ricas y todo eso que hijo están buenas oh es que están buenas vamos a comer vamos a comer que me ha decidido la pinta que tiene esto a ver y la pinta no tiene nada que ver con el sabor que tiene pero bueno a mí lo que más me gusta es que están súper súper crujientes probadlas hacerlas y nos contáis y ya ya nos decís a ver a ver si os gusta no os gusta o a ver qué pasa aquí tengo que acompañar a la mesa así un poquito ay no sabemos quién va a parir un poquito como ella pero bueno ya luego una diezdecilla de esas y hacer más y ya se mantiene unos tipos ya bueno Luis me tiene que contaros algo respecto a lo que os escribí el otro día de que había habido cambio en nuestra vida yo creo que lo escribí mal porque no es que lo entendieseis mal yo lo escribí mal no quería decir cambiar nuestra vida en plan que vaya a pasar algo sino que tenemos algo en mente que todavía tampoco vamos a decir porque no es seguro ni depende solo de nosotros ahora mismo no podemos decir nada ya tiene que ser más para adelante cuando lo sepamos seguro claro cuando ya sea cien por cien pues ya lo iréis viendo entonces habrá un cambio de dinámica en todo esto también habrá varias cositas varias cositas interesantes y nada que a ver si os gustan las flores que yo quiero que las hagáis que las probéis a mi me encanta ay madre mía la Vanessa ya se ha comido tres y yo otras tres y voy a comerme otras y ya está y ya las otras para repartirlas que bueno que ya le he dicho antes que no era un vídeo en el que os vayamos a enseñar nada del otro mundo pero bueno por lo menos pasad por aquí que sepáis de nosotros lo que está pasando con lo que ha pasado este tiempo porque esta semana no ha habido vídeo y que nada muchas gracias como siempre por estar ahí y que eso pues que os quiero y ya para mí sois parte de mi familia yo os quiero y que nada que sea que haya venido nuevo que se remonte el vídeo atrás y que nos conozcas desde el principio si quieres ya está que ya le he dicho que no ha habido vídeo porque hemos estado afuera y yo los vídeos no los preparo yo lo que me sufre lo hago va día a día muchas gracias por estar ahí a los que seáis nuevos bienvenidos a los que estéis desde el principio millones, miles y muchas gracias y nada que nos vemos en el próximo vídeo chao chao